las puntas en las que vamos a hacer una cruz y en eso tenemos que dejar una de las puntas dobladas, luego unimos las dos puntas de abajo con la de arriba, luego después de ya hacerlo hacemos una división por la mitad entre las dos, entre la línea que ya habíamos hecho nuevamente, luego ahí quedan unas tres pestañas allá en la parte de arriba y como pueden ver estas van a ser utilizadas para las orejas y también para el rostro del animal aquí ya se le va dando forma al zorro y ahí es como quedaría el zorro si quieren ustedes le pueden añadir ojos y una nariz pero también otro modo en el que se puede poner en la esquina es como una pata inclinada también es como la segunda que se puede hacer gracias 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 gracias